Déjame pedirle una cosa Déjame pedirle una cosa ¿Por qué eres mi hercia? Me haría quitar a mi rosa Que está muerta Era bonita Mira esta alegría Mira esta alegría Tengo desgracia Mi corazón no te olvida Mira esta alegría Mira esta alegría Ya que eres mi prima mía Ya que en el día La distancia Mi corazón no te olvida Mira con la alegría Mira esta 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 alegría Gracias por ver el video.